Pura Chegadoras con DJ Castillo Que bonito ver, ese día que te conocí, no lo puedo creer Gracias por haberte cruzado en mí, eres lo mejor Que me pudo pasar, contigo quiero todo, no hay que nunca dejarte de amar Espero, que lo nuestro dure todo un siglo, lo único que quiero es estar contigo Eres mi razón, mi motivo Te juro, en dado caso que hubiera otra vida Estoy seguro que te elegiría Eres todo lo que a Dios le pedía Que bonito fue, habernos encontrado Te estaba buscando, eres todo lo que había soñado Que bonito fue, poder besar tus labios Tomarte de la mano y presumir que estoy enamorado Que bonito fue, pero lo más bonito Es decirte cuánto te amo Espero, que lo nuestro dure todo un siglo Lo único que quiero es estar contigo Tú eres mi razón, tú eres mi razón, mi motivo Te juro, en dado caso que hubiera otra vida Y estoy seguro, estoy seguro que te elegiría Y eres todo lo que a Dios le pedía Que bonito fue, que bonito fue, habernos encontrado Yo te estaba buscando, eres todo lo que había soñado Que bonito fue, habernos encontrado Tomarte de la mano y presumir que estoy enamorado Que bonito fue, habernos encontrado Pero lo más bonito es decirte cuánto te amo